Nos amanecimos con la noticia de que Grupo City anunció que mejor ya no vende Banamex. Así de sencillo. ¿Por qué no vende Banamex City? ¿Será que porque como comprador privado ya solo quedaba Germán Larrea metido en esta disputa por el gobierno? ¿Será que el propio Larrea haya cambiado la negociación con City? Él ha dicho, oye, pues sabes que te voy a pagar menos porque luego uno nunca sabe si este presidente te va a expropiar. ¿Será que cuando City anunció que López Obrador quería comprar Banamex dijo, no, espérate, yo a ese gobierno no le vendo nada? ¿Por qué? Pues imagínese, si el único comprador es el gobierno que te tiene que autorizar la operación, pues fundamentalmente el precio lo pone el presidente, ¿no? Y así a lo mejor ya no le copia. Son preguntas, ¿eh? ¿Será que ayer cuando López Obrador soltó esta idea de que él quería comprar Banamex, muchos clientes de Banamex hablaron para decir, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo le puedo hacer para cambiar, cambiarme de banco? ¿O a poco usted le daría sus ahorros al que la refinería le costó el doble? ¿Al que hizo un aeropuerto que no sirve? ¿Le daría usted sus ahorros al que quebró Segalmex? ¿Le daría sus ahorros al que dejó al país sin medicina? ¿Le daría sus ahorros al que quise implementar toda una nueva forma de comprar medicinas y terminó generando desabasto?